Lo ha explicado de la mejor manera. Pérez Pereira, le queda a Ruiz, el rebote para Luis Carlos. ¡Gol! En el que se queda, Torres que es central, Torres que igual gana, Torres que se mete en el área y sigue, Torres, Marlon, ¿qué te inventaste, Marlon? ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gracias!